En Electra, estamos de aniversario. Disfruta de nuestra fiesta y aprovecha todas las motos desde 0% de enganche. Ven y llévate una de la línea Z con hasta 35% de descuento en el abono semanal. Desde 330 pesos semanales o desde 0% de enganche. En tienda y en línea, con Electra, tu familia vive mejor.